Hace tiempo que ya no te veo Pero hace más que ya no te creo A mí qué me importa que me diste Yo te di de más y me dejaste en cero ¿Qué te pasó? Tú ni vas a volver Te veía seguro cuando te fuiste Y yo sé que te jodé, que te jodé Que estoy tranqui, tranquila No me duele ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me puse más que la Más fina Regalé la Jordan, ya no me combinan Estoy tranqui, tranquila Tini, tini Chelsea, feeling like a home run En el 350 racing Desde aquí ya no te veo Ya ni te deseo Sabes, baby, que estoy puesta pa'l party ¿Quién trae la botella? Todo el mundo preguntando quién es ella Más dura, más suelta, más playa Llegaste pero ella se fue ya No, no, no No quiero saber si me extrañas O si te aburrió la de España Que te vaya bien pero bailas Estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me puse más que la Más fina Regalé la Jordan, ya no me combinan Estoy tranqui, tranquila Yeah Mira qué pasó, mira qué pasó Dijo que se iba pero igual volvió Mira qué pasó, mira qué pasó Que le sobra mucha y le falto yo Mira qué pasó, mira qué pasó Le sangró la herida porque se cayó Yo no voy a volver si quieres tatuátelo Que estoy tranqui, tranqui Estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me puse más que la Más fina Regalé la Jordan, ya no me combinan Estoy tranqui, tranquila Eh, 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 eh Gracias.